Quizás hoy no podemos estar en contacto como quisiéramos, pero sabemos que debes seguir comunicándote con los tuyos. Es una situación difícil, pero sabemos que debes seguir trabajando por tu país. No podemos estudiar como antes, pero debemos hacerlo para un mejor futuro. Por ahora no podemos salir, pero juntos en casa estaremos bien. Unidos todos, debemos continuar. ¡Gracias!